Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está Orin con un novio de Fortnite. En esta ocasión les traigo tremendos juegazos que tuvimos. No fueron muchos kills, pero voy a poner la parte final porque literalmente todos en el bosque me fueron arriba. No sé cómo salí de esa situación. No sé cómo salí del tremendo uno contra uno al final que me dejó con seis de vida. Mira, estuvo súper, súper, súper buena la partida. Y ustedes saben que no acostumbro a poner juegos aquí en YouTube, prefiero que vayan a Twitch. Pero vamos a estar poniendo los juegos a partir de ahora, pero lo vamos a poner con el chat. Sobre todo a la gente que están pasando en el stream, van a salir ahí hablando. Y si quieren salir en algún video o cuando tengamos tremendos juegazos, pasenla a Twitch, sigan. Y cuando la cosa esté buena, pues comenten, ahí van a ver y lo voy a poner en YouTube. Eso creo que va a ser algo bastante cómico, bastante divertido. Y también discúlpenme si es que hablo inglés y hablo cosas ahí. Porque había gente que me estaban viendo de inglés. Como el stream no es un poco variado, a veces viene gente que habla inglés, gente que habla español y así. Pues animo, muchachos, los dejo con la partidaza. Pasen por Twitch, suscríbanse al canal. Denle like al video, tremendo juegazo que nos tiramos, muchachos. Ahora mismo que andamos en la tabla de Playstation en victorias globales, en el número 27. Vamos a tratar de hacerle competencia al amiguito aquí, al Alex Rami. Vamos a ver si lo hacemos. El tipo tiene 238. Pero vamos a tratar de ganar unas 15 al día. Hoy ganamos 13. La meta va a ser 10. Vamos a tratar de llegar a 15. Pero con 10 diario yo creo que está bien. Tenemos 522 victorias en solitario. Es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Increíble cantidad de suscriptores hemos tenido. Como ya para los 16.000 o los 15.000. Hemos estado explotando eso. Nos los dejo con el video. Disfrútenlo, disfrútenlo. Les va a encantar. Vean las reacciones del chat y todo. Y la atención que hubo al final. Y pues nada, muchachos, cuídense. Que se despide Origins. Nos vemos. Porque si no vamos a perder vida. Aquí tenemos un Rondi sin a skin. Buen headshot. ¿Qué? Aquí tenemos. Aquí tenemos. ¡Gracias! 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 Get the fuck off me, dude! Get the fuck off me, man. Get the fuck off me, dude. Get off me, dude. Ya no, no. momento Me acabo de dar, me cago en la puta madre Me acabo de dar, me cago en la puta madre Me acabo de dar, me cago en la puta Me acabo de dar, me cago en la puta madre No, man Tranquilo, bro No, me va a dar una Me acabo de dar, me cago en la puta madre Me acabo de dar, me cago en la puta madre Me acabo de dar, me cago en la puta madre No, me cago en la puta madre No, en serio? No, me cago en la puta madre 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 No, me cago en la puta No, me cago en la puta madre No, me cago en la puta madre Gracias por ver el video. Si ustedes están viendo de Facebook y no han seguido mi canal de Twitch, hazlo ahora. Hazlo ahora. Voy a poner el link. Hazlo ahora mismo. Si todavía no han seguido el canal en Twitch, hazlo ahora mismo. Hazlo ahora mismo. Hazlo también. Gracias por ver el video.